Atención Dominica Republic, atención país, en este momento inicia el equipo, el mejor equipo, el mejor elenco, el más completo, ya los foques a dicho, los mejores montados de la radio, vamos allá, los mejores montados y sin financiamiento, dale aquí, olvídate de eso, no estamos en esa vaina, oye, ¿cómo es eso? Estamos en eso, estamos en eso, arrancó Jaina Molé, lo que sí que hay que dar un aplauso a los foques, aplaudan a los foques, hermano, solo tú tienes el valor de traer un día de fiesta, hermano, 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 desde hoy te admiro más, me voy a tatuar tu nombre, ¿ya oíste? No, 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 ni lo admiring, no, 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 que la gata tuya quiera bailar, oye, la historia es la siguiente, Rony, deja la mariconería ahí, ponate de ahí, eh, miren, es una temporada difícil para hacer Hader de Romeo Santos, y me voy a explicar. Romeo y su historia El pasado sábado No pude ir al evento Tuvo un equipo mío allá Gracias por las atenciones Una noche histórica En el Meet Live Meet, así de verdad New Jersey, allá en New Jersey Más de 80 mil personas Fueron Parte de la historia Romeo que un artista En su momento aquí nosotros No, le criticamos Algunos comportamientos Le tiramos su chinazo Que entendíamos que él Debía básicamente De cambiar en el sentido Que la grandeza que él tiene Compartirla La plataforma que él tiene Debía compartir Pedíamos que lo hiciera con sangre nueva Con bachata nueva, con bachateros nuevos Pero él entendió De que Debía de inmortalizar Su talento Junto a las Glorias de la bachata Y vieron el resultado Del álbum Utopía Que de por cierto No sé cómo El Grammy puso un huevo Sí, grandísimo De dejar La historia de la bachata afuera De los Grammys, señores ¿Qué es lo que está pasando, señores? Entonces Resulta De que Romeo Tú estés de acuerdo con él o no Te guste su música o no Ya con esto del Midlife de llenar este estadio Dio a entender Que es el más grande Artista Dominicano de todos los tiempos Sí Sí El latino 80 mil personas, ¿verdad? Más de 80 Increíble Que cuando tú te preguntas Diablo, ¿y qué le falta a Romeo por hacer? Lo ha hecho todo El Yankee Stadium dos veces Sí El Madison ya es una cafetería para él Muchas veces El Madison viene siendo Lo que son Los restaurancitos del mañanero Que llena ya En Estados Unidos ¿Lo qué, lo qué? Los restaurancitos de 150 160 gente que llena el mañanero ¿Qué entran forzados? Con mofongo y sancocho incluidos Sí Sí ¿Para qué puedan entrar? Le hago una entrada Eso es el Madison para Romeo El Madison Caben más de 20 mil personas Y la llenamos muchísimas veces Eso es el Madison para Romeo Los restaurancitos Donde nosotros vamos Y nos pagan por sentarnos ahí Más de 50 mil De house Que ellos tienen que hacer chistes Y nosotros sentados ahí Sentados Las estrellas Sí Eso es El Madison para Romeo Entonces Resulta De que es una temporada difícil Para tú ser haters de Romeo Señores Sí, sí Hay que dejar pasar estos días El tipo No sé si en un futuro Le va a dar con llenar el El Hudson Haz un concierto sobre el agua O algo No sé Porque él se propone Sí, sí Él se pone metas Él se propone metas Y adivina que es Andy Claro Las cumplemanes Mira lo que él hizo En el United Con Aventura ¿Cuántas veces fueron que lo llenaron? Dieciséis Dieciséis veces hermano En febrero Viene ahora con quince conciertos Ahí va Gratis En febrero de ese año Febrero de ese año Le cambiaron el nombre de febrero Pues era una aventura Sí, sí Entonces Lo de los conciertos Mira la grandeza de él Ahí se va a casar con la gloria En República Dominicana Sí, sí Vamos a poner Que esos quince conciertos a él Económicamente No le van a echar Un peso en el bolsillo ¿Para qué? ¿Para qué dinero? Pero le dan mucha grandeza Claro Que son las cosas Que nosotros criticábamos Que queríamos ver a un Romeo Que están amados A la República Dominicana Siendo más atento Y dándole más el frente A la República Dominicana Y ahí lo está haciendo Y sobre todo Llegar a pueblecitos Que nunca han tenido La oportunidad de ver Ahí es que vamos Mucha gente que no puede ir aquí Que ya ve Lo va a ver ahora Y eso hace que él Sea mucho más grande O sea Dejar de él Hacer su gira Ir a Europa Para venir aquí Y dedicarle quince presentaciones Por todo lo alto A quince pueblos de aquí Que sí quisieran verlo de verdad Eso le da Lo pone mucho más grande Gente que en su vida Nunca van a poder tener El sustento económico Ni nada De venir aquí a verlo A Jalro A gente de los pueblos Que no se puede trasladar Para acá Para Santo Domingo A ver Estadio Olímpico Ni nada Y mucho menos A Nueva York O otra plaza Van a tener la oportunidad De manera gratis Sí De disfrutar Un montaje de Romeo El más grande De los dominicanos El Romeo Santo Son todos los detalles Que le hacía falta Y que se habían criticado aquí Y muchas veces El detalle De la colaboración Y eso concierto ahora Recalcarlo bueno Óyeme Que él rompió El récord De ventas En el MetLife Por arriba De lo que hizo U2 La banda irlandesa Famosa de bono Dos discos de platino O sea el tipo mató Este es su año Este es su año Y aquí Ahora mismo Ahora mismo En este país Hay 15 gordas Que no saben Que la van a besar En noviembre Mira Están apostando ya Ahí Me toca a mí Me toca a mí ahora Diablo 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 Vi unos momentos Emocionantes De muchos bachateros Que nunca habían cantado Un escenario tan grande Vi momentos emocionantes De bachateros Que nunca habían Cantado frente a tanta gente Y destacando El comportamiento De los fanáticos En el evento Ningún incidente El dominicano Es una cosa grande ¿Verdad? Pero fueron muchos latinos Sí Pero te voy a explicar Por qué dominicanos Porque independientemente De los latinos que fueron Se trasladaron muchos dominicanos Que yo por ejemplo sigo Desde muchos países Dominicanos que vivían en España Compraron un vuelo Para ir a ese concierto De aquí de Santo Domingo Que vivían en otro Se regalaron O sea Muchos dominicanos Fueron a darle el frente Y apoyar a Romeo Que era importante Y destacar que como mercadólogo Mató O sea El tipo hizo la vuelta Con Cardi Biel en vivo Ella fue llevada De sorpresa a cantar ahí Él hizo muchas estrategias Que fueron muy duras Osuna Magistral también Magistral Osuna Retomando lo del Grammy Que he visto un movimiento De la mayoría del género Del reggaetón De los artistas Productores Y manejadores De peso Hablando esto del Grammy De que tiene La academia Que básicamente Actualizarse En torno a lo que está pasando Realmente en la industria Que han estado ajeno Según muchas personas A lo que realmente pasa En la industria Lo que está pegado Lo que la gente consume El Grammy La academia Que son los mismos Miembros votantes Quienes escogen Los nominados Y posteriormente Los ganadores Han sido Crueles En el caso de Romeo Santos Que nunca ha ganado Un Grammy Uno de los artistas Una pieza de colección Como utopía Donde se reúnen Diferentes generaciones De la bachata La historia De la bachata Casi en su mayoría No está nominado Al Grammy Por un problema Gerencial Un problema de ello Interno Personal Romeo no quiso firmar Con una gente ahí Una bachata No hubo un negocio Y ya Ah pues tú no vas a firmar conmigo Te vamos a cerrar la puerta Oye Pero y es eso Y que es eso Eso le quita credibilidad Pero ven acá Total Que Es un vejigazo Porque Viene este tipo Y te llena Dic el 1000 live Y también Eso es el mensaje Que le mandó ahí Y dice que Él viene Dic el martes La nominación Y no está nominado Un abuso Un abuso Un abuso Eso no está La academia No no Y olvídate Santiago Vamos a olvidar un poco Un grupo de apandillados resentidos Del midlife también Vamos Vamos a pensar un poco En el álbum En lo que él hizo con el álbum Santiago Que si 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 en verdad la academia Mira mucho La calidad Y las historias Y lo musical Tiene que darse cuenta Que como tú dices El álbum Utopía Fue una pieza de colección Que ahí es lo que hay Historia Y tampoco Lo reconocieron O sea Independientemente del evento El álbum Este álbum Hermano Es una pieza de colección Esto En 40 años Se va a estar hablando de eso Yo toqué Yo toqué El tema de los Grammy Recuerden que a mí me invitaron A la academia Preocupado por El merengue En un momento Ellos Nosotros como plataforma No ustedes en la mañana Ratones Nosotros como plataforma Nos tomaron en cuenta Pensando en En cómo El merengue Podía Ser reintroducido A la juventud Eso fue hace 3 años Recuerden Yo fui a Miami Mi primera vez En Miami Fue a la academia Que me invitaron No ustedes Ustedes fueron a la casa del mofongo de Miami A hacer chiste Y Di algo ahí Para que te queme Resulta Que Cuando estoy allá En la academia En Miami Yo básicamente En mi ignorancia Pregunto Cómo es el formato Luego de tratar Los temas del merengue De la vaina del merengue Que hablamos De los diferentes puntos Que por cierto Dicen un día Gabriel también Morir soñando Es una exquisitez La historia del merengue También Tampoco No personal Que dejan el merengue Fuera De que por Por la poca propuesta Que Que hubieron este año Hay muchas propuestas Entonces Sandy Resulta De que cuando pregunto Lo del Grammy Como es el proceso Y vaina Hay unos parámetros Que ellos toman En cuenta Para tú inscribirte Tú has estado En Cuatro composiciones O tú has dicho En un estudio Sí, doble zapita Sí, ya Tú eres parte de la vaina Registrado ¿Cuál de vainas son? Que no son difíciles Y en un programa Que cada Sandy No se te acuerdas Contabilizamos Que aquí hay como Trescientos miembros O tantos Cuatrocientos Lo decimos Pero Nadie ha tomado el tiempo Para inscribirse Son como Cincuenta dólares Al año Entonces nosotros Como país La desunión Se nota Porque mira donde Nos dejan fuera Pila de trabajos Buenos Porque no hay Un conglomerado fuerte De dominicanos Como miembros Botán Que se hagan Sentir Sí, que si Un meteorito viene Para el planeta Debería decaer aquí Yo apoyo Al cosmos Apoyo a Dios Que el próximo Meteorito Que va a conllevar Una era glacial Sandy Va a extinguir El ochenta por ciento De la humanidad Debería decaer En este país Porque este país Nada más se une Para chismear Este país se une Para robar plátano Los camiones La vayan Camiones de cerveza La gente se une Para eso aquí Pero aquí El dominicano No es unido No hay un conglomerado Fuerte De miembros votantes Porque si eso existiera Trabajos como el de Romeo No pasaran desapercibidos Ni el de Gabriel No pasaran desapercibidos Si pusieran Obligados Porque entonces tenemos El conglomerado votante Que puede justificar Todo eso Entonces no se queda Romeo Y se incluyen Un sinnúmero de personas Que también podrían estar ahí Tan vergüenza Ahora una pregunta ¿Y cómo salíamos nominados Entonces en tiempos anteriores? No Recuerda que Juan Luis Guerra Un ejemplo Es una eminencia Ahí está nominado él Está Vicente García Que cogió una colita Mariachi De la vaina de J Balvin Felicidades Hay ciertas personas Que tienen su peso Sandy Que ya es obligatorio De la aventura Desde lo duro Allá Pero Sandy Al final Con lo de las propuestas Y votaciones No tenemos Un conglomerado fuerte Como República Dominicana Ahí no le pone presión ¿Verdad? Sí Somos una plancha De 400 gente Ya uno le mete presión Autopía señores Ya uno le mete presión ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Kitipum Canción del año Está bacana Canción tropical también Están los ilegales Y el álbum Bien ilegales Bien hermano Bien Pero ahí entró De huevos rarísimos ahí Y no estamos hablando De que una canción Que tenga más vio Y que otra es mejor Pero Los gráminos miren Tanto eso Santiago Sí Pero son un grupo De apandillados Porque Si ellos fueran 100% certeros Doctor Y 100% Con un criterio Serio Doctor Utopía de bien Está ahí Yo te voy a una pregunta Escúchame doctor Que te tumbes Ellos le dan prioridad A los de casa Me voy a ir más lejos Santiago Me voy a ir más lejos No será Que ellos están Tratando de castigar A los artistas Urbanos internacionales Porque la mayoría Ahora son independientes Porque Bad Bunny Creo que ahora mismo Está enfrentando Su mejor año Pero tiene dos nominaciones En la historia Bad Bunny tiene dos nominaciones Pero dos nominaciones Osuna a una Dos nominaciones Y Osuna a una Y Darín aquí una Donde esos tigres Han tenido un año Este año ha sido Apoteósico Muy grande Creo que sí Entonces yo creo que Por eso es que los mismos urbanos Se están revelando El hecho de que sean independientes Creo que Lo están pagando Con eso Y nosotros no podemos Seguir lo mismo Toda la vida El Gatañón Sí, pero al final Al final ocurre El Gatañón Esos premios Están compuestos Por compositores Músicos Personas especialistas Productores Que son los que evalúan Lo que estaba comentando Quienes van a ir Pero si ellos No es nada más Los views Toman en consideración Todo eso Por ejemplo La calidad El impacto Utopía Nunca se tiene que quedar fuera No, mi hermano Nunca No, mi hermano Utopía es Es conexión Está nominado Está nominado Prince Royce No lo vi No lo vi No lo vi Ah, pues ya está bien Señores, felicidades A Romeo Santos Si usted es hater De Romeo Usted Oríllese Abríguese Parquese a la derecha Sí, nosotros aquí Nos hemos quillado con él Porque entendemos Que él tenía que meter mano Con los dos Y lo hizo con los bachateros No está callando la boca Ya le dimos banda con eso Nos ha callado la boca Cuando vemos el lío del Napo Y Kiko Y eso live También, también Decimos ¿Por qué nos metemos en eso? Nos quedamos mudos ahí Sí, no grave Romeo, no sale con eso Felicidades Gracias por los conciertos Aquí en República Dominicana Esperemos que esa masa popular Que te sigue Que no ha tenido la oportunidad De disfrutar de tu música De tu talento De tu grandeza Pueda ser parte de la historia Esta es la Foca Radio Vamos ya No, 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 no Gracias.